Hoy en Historia Directo nos hemos venido a Sierra Morena, a conocer a un bandolero emblemático del siglo XVIII, José María el Tempranillo. Hola José María, ¿qué tal? Me encantáis, que he rechantado. Hola, ¿cómo estás? Soy de Historia Directo, ¿no? Sí. Cuéntanos, ¿por qué te llaman el Tempranillo? Pues se conoce que es que yo me pusieron esto porque empecé pronto en el asunto. Tenía 15 años. ¿15 años? Pero eso es muy pronto. Empecé, empecé ahí y me tiraba la sierra por esa sierra así y basta ya. Normalmente tú tienes que estar hasta los 30 años ahí haciendo prácticas y luego ya con suerte encuentras a la curro ya, ¿verdad? ¿Dónde eres? ¿De Asturias? De Asturias. Sí. Tengo socios. ¿Ah, sí? Se va a presentar a uno. Vale. ¡Eh, ya, 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 ya! ¡Eh, ya, 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 ya! Sí, eh, 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 eh. ¿También es nervioso? Vende pa' atrás, vende pa' atrás. ¿Qué es esto? Vende pa' atrás. Hola 2 años sin ver, mujer. Es muy listo, ¿eh? Seis. Dos y dos. Seis. Seis. Ocho y ocho. Deci ocho. Baila. Baila, corudo. Manos arriba, las manos arriba, danza, corudo. Ya, ya, ya. ¡Sinente! Pa' atrás. Dos y dos. Seis. Seis. Ocho y ocho. Deci ocho. Una lumbre, una lumbre. Ya veo, ya, ya veo. ¡Se perche, güey! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Si vives, eh! Se tira... Es una fiera. Lo quieres llamar y vuelva a traer. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sinente pa' atrás! Se muestra el tema, ¿no? Dos y dos. Seis. Seis. Dieciséis. Ocho y ocho. Dieciocho. La mano arriba, tan traco duro. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sinente pa' atrás! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, lo tiro, ay, lo tiro! ¡Ay, lo tiro! ¿Cuándo tienes que darme la traco a un carruaje? Hasta que pase. Esto es lo peor, lo peor que llevo. Lo peor, lo peor, lo peor. ¿Y cuándo viene, cómo procedéis en estos casos? Primero se saca pa' el reclamo un reclamo. ¡Y mira! ¡Y mira! ¡Y, y, 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 y! Es muy listo, ¿eh? Es muy listo. Está haciendo señal. Como los perrillos. ¡Hazte el muerto! ¡Hazte el muerto! ¡Hazte con ellos! ¡Hazte con ellos! ¡Hazte el muerto! ¡Hazte con ellos! Eh, José María, parece difícil lo de hacerse el muerto, ¿no? Es más la impresión que lo que es. ¿Sí? ¿Quieres probar? A ver si, a ver si le voy a hacer daño, ¿eh? A ver si le voy a hacer daño, ¿eh? ¡Hazte la risa! ¡Hazte la risa! ¡Hazte la risa! ¡Así! ¡Hazte la risa! 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 Estamos atracando nada más y nada menos que a su majestad Fernando VII. Fernando, ¿cómo estás? ¿Historia de a directo, no? Si. Nada, encantados de que estéis en el reino. Es un rey que tiene muy buena fama, entre los que nos dedicamos a esto porque siempre lleva alajas diversas y de mucho valor. ¿Y qué hacéis con la mercancía robada? Pues lo que hemos venido haciendo estos últimos años es robarle a los ricos y dárselo a los pobres. ¿Y qué es lo que pasa? Que tú le robas a los ricos mucho y ya no son tan ricos. Y los pobres a los que se lo das son más ricos. Y entonces le tienes que robar a los pobres para dárselo a los ricos. Y al contrario y así sucesivamente. Y entras en un túnel de gusano que ya veremos el pobres olivos. Me harás factura de todo esto, ¿no? Cuando te hace un rey una pregunta así, no hay que dudarlo. O sea, María, ¿pero cómo le va a pegar a su majestad? Y otras dos, ¿qué le voy a dar? ¿Me vas a dar más? Pero es tonto. Escucha, no hagas ponterías, que tienes mujer y castillo. ¡Tú, esta mierda! ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Tol día ahí atracándome con el jaminico? ¿Eh? ¿Dónde va? ¡Ya, que estoy riendo! ¡Está mierda! ¡Arrabalero! ¡Vamos, el disgusto que me ha dado! ¡Ya, anda el Chagui! ¡Ay, guaguas, tinerí! ¡Ya, mando yo la coche ahí! ¡Que no hay otro rey en España para atracar! ¡Vamos! ¡No hay respeto ya! ¡Ya la campo atraviesa! ¡No hay respeto ya! ¡A tha... ¡Que no hay otro rey en España!